Desde el Parque de San Agustín, que es el sitio de encuentro e inscripción, parten los atletas por la calle de la Luz para tomar el camino de la Vía Crucis, hasta llegar al Monumento de Cristo Rey. Los deportistas saldrán cada minuto en las categorías para infantil, infantil, juvenil, élite y mayores a partir de las 7 y 30 de la mañana el próximo domingo. Esta prueba es una de las de mayor exigencia física, debido al constante ascenso en lo que los propios atletas llaman, coloquialmente, revienta piernas. Esta competencia hace parte del calendario oficial del Club Luis Alberto Navas y es puntuable para el campeonato anual.